Hoy se va el hijo del viento, el viento azul. Esa es la expresión con la que María Elena Vélez se refiere a la inesperada partida de Julián Gil, el menor de la familia Bandola que ya hace parte del mundo espiritual luego de los hechos por todos conocidos. El viento del grupo, el viento azul, hoy se nos va Julián, estamos muy tristes, muy desconcertados, estamos muy mal, nos sentimos muy destrozados, muy agradecidos con la comunidad sevillana. Tan querida la gente que está aquí acompañándonos, pero pues se nos ha ido Julián y el chico del grupo, el menor de los viejitos. Pero esa es la vida y hay que tratar de asimilar este paso y este trancón, hay que tratar de asimilarlo de la mejor manera. Este fue un acontecimiento que tomó por sorpresa al mundo cultural en el que se desenvuelve la agrupación más querida por los sevillanos y una de las más reconocidas a nivel nacional. El mono, Rodrigo Muñoz, quien compartió no solo la parte musical, sino también su vida personal, se refirió a Julián como un ser humano cargado de una energía especial, siempre entregado en cuerpo y alma a todo lo que hacía. Casi 40 años de compartir con él muchas cosas, no solo la música, sino la vida entera. Debo decir que fue un hermano, que todos los proyectos que hicimos juntos estuvieron cargados de una energía muy bella que él tuvo como ser humano. Un hombre muy callado, pero a la vez muy reflexivo y muy entregado a las cosas. Él no tenía en ningún momento una excusa para hacer las cosas. Y es que la familia Bandola, en sus más de 35 años de historia, es una de las más sólidas, gracias al respeto que han tenido siempre por el pensamiento de los demás. Son de esas almas que nacieron para estar juntas y que ni la muerte puede separarlas, porque quizás en ese más allá se encontrarán algún día para seguir evolucionando unos al lado de los otros. Por el hecho de encontrarnos con un pensamiento muy abierto, muy tolerante, fuimos capaces de entendernos en las debilidades de cada uno, aportando las fortalezas de cada uno. Fuimos capaces de vivir primero bajo el mismo techo muchos años y luego ser capaces de continuar el proceso y cada que había una confrontación, también ser capaces de aligerarla y continuar. El ejercicio de comunidad de Bandola es un ejercicio interesante que ojalá se replicara en nuestras propias familias con los niños que nos rodean. Aunque en algunas ocasiones habían tocado el tema de la muerte, nunca llegaron a pensar que quien partiría primero sería el más joven de la familia, ya que era el que mayor vitalidad mostraba. Desafortunadamente la parca llegó como menos se esperaba. Nosotros sí a veces decíamos, bueno, ¿cuál de todos será que se va primero? Pero nunca estaba Julián como en el primer punto, porque nos quejamos más los demás, tenemos más dolores, más dolores de espalda, de rodillas. Julián era un hombre muy sano y bueno, la muerte de él fue muy trágica e inesperada como todas las muertes trágicas. Todos los integrantes de la agrupación se mostraron admirados y agradecidos por el gran acompañamiento que tuvieron durante este difícil momento. Personas de los diferentes rincones de Colombia llegaron para darle el último adiós al ángel del viento.